Por la calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Señoras y señores, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real TV Esta es la cita en CNC Para compartir con ustedes los más interesantes temas de la economía, de las finanzas, de los negocios, de la política De todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la región, del país Vamos a comentar muy rápidamente, ya estamos en la recta final de la campaña presidencial Ha sido una campaña fatigante, muy farragosa, muy de confrontación Y la verdad es que ojalá terminara lo más rápido posible para que esta fatiga que genera en algunos sectores de la población colombiana Se puedan superar porque una polarización, las propuestas no están por ninguna parte Es un pugilato Es un verdadero rindo, oxeo, donde uno encuentra que multitudes hilarantes Andan detrás de algunas figuras que no hacen sino que parecen taumaturgos Llegan llenos de mentiras, de lugares comunes Y entonces vuelven a todas esas masas amorfas, esa turbamulta Las convierten en entes delirantes Porque nunca se dan cuenta sobre las propuestas Si no sobre las barrabasadas que muchas veces se espetan de tarima en tarima La reestructuración económica del país no figura por ninguna parte en la agenda de estos señores Lo primero que se les ocurre en cualquier tarima Lo van soltando y sueltan trenes eléctricos elevados Y sueltan mesadas universales para la tercera edad Pero no saben de a dónde van a sacar la plata Ni siquiera de dónde van a obtener los recursos Hay otros que hablan de que no tendrán reformas tributarias Es la mentira más grande Todos los candidatos afirman lo mismo cuando están en campaña Y todo presidente hace una o dos reformas tributarias Y así sucesivamente Y los ataques personales nos tienen fatigados Y ahora con las redes, que es un instrumento muy valioso Pero muy mal utilizado Hay veces porque convierten eso en un basurero Entonces nos tienen fatigados Ojalá llegue rápido ese 29 Y que la mayoría del pueblo colombiano tome la decisión Por qué van a votar Aunque termine y quien gane Siempre continuará la polarización Hay uno que dice claramente Si yo gano No admitiré la derrota Y seguiré en las calles Y seguiré en una parte y la otra Luego la procuradora toma una decisión Tiene en la calle A un alcalde de Medellín Haciendo también manifestaciones Es decir Hacen del país Una sociedad maltrecha Ojalá esto termine rápido Pero quien gane la presidencia de la república Va a tener un camino muy tortuoso Porque algunos creen Que al otro día De posesionarse Sacan un lapicero Y firman decretos Y hacen lo que quieran No, aquí hay corte constitucional Aquí hay consejo de estado Aquí hay congreso de la república Gústenes o no Todavía ahí funciona Y esto no es así Aquí hay unos pesos Y unos contrafrenos Todavía que funcionan Ojalá esto termine bien Pero no hemos encontrado Sino brumas Tormentas Y no mucho que edifique Ojalá El país opte por un proceso Educativo de alta calidad Que es lo que necesitamos Una educación Un pueblo educado Para que en unas dos o tres generaciones Tengamos de verdad líderes O tengamos estadistas Que sean capaces De administrar el país Con temperamento Con pulso Después de hacer esta pequeña observación Al porto de las elecciones presidenciales Tengo una nota hoy Muy, pero muy Muy interesante Porque se trata del arte Se trata de poder refrescar Estos momentos tan complejos Con lo que son Las expresiones artísticas Lo que pueden regalar Estas personas De bonomía Que han entregado Lo mejor de sí Para convertirse En unos verdaderos En unos verdaderos ejemplos A seguir Hoy con nosotros Está La gran artista Milena Suárez Y ya vamos a empezar Y ya vamos a empezar Con ella El recorrido Con el diálogo Para preguntarle Milena Muchas gracias Primero que hayas venido Para nosotros Es una gran satisfacción Tenerte Estás preciosa Como siempre Una maravilla de niña Maravillosa Y muchas gracias Primero por venir aquí Un de nosotros Gilberto Muchísimas gracias A ti por la invitación Tan especial Saludo para todos Los televidentes Y yo bueno Yo feliz de estar Una vez más con ustedes Agradecimiento muy especial Por esta invitación Y por este espacio No, los que estamos encantados Somos nosotros Porque Que nos ilumines El set Con tu Tu belleza Y con tu Gran capacidad artística Es una de las artistas Más queridas Que tenemos nosotros En el departamento Del Quindío Una voz espectacular Y además Les voy a contar En el trámite Con ella Es polifacética Porque Porque he tenido La oportunidad De verla De cerca De su trabajo Y es polifacética Pero Su gran fortaleza Es su bellísima voz Y es una cantante De campanilla Ya casi No puedo lograrla Porque estaba Por todas partes Por el Tolima Por Pereira Vuelve a Pereira Se va para una parte Para la otra Pero eso está muy bien Tú no naciste En el Quindío Pero llegaste muy chiquitica ¿Tú eres de Marinilla? De Marinilla, Antioquia Junto a toda mi familia Y llegamos aquí En el Quindío Hace ya Yo creo Hace unos 17 años Ah sí Pero pues Son ya Pues quindianos Absolutamente Quindianos Tú hiciste todo aquí ¿No? Particularmente Todos los hechos aquí Llegaste muy chica De unos 10 añitos De unos 10 o 11 añitos Y Pero fíjate Marinilla Yo tengo la fortuna De conocer Marinilla Porque yo viví en el Oriente Antioqueño Cuando trabajaba Con el Ministerio de Comunicaciones Vivíamos en Río Negro Que queda ahí pegado Ajá Es el Oriente Ahí estuvimos un buen tiempo Y Marinilla Es la capital de Colombia Donde se hacen las mejores guitarras Así es Las mejores guitarras Son las de Marinilla Entonces mire Algo viene de eso De estar metido De mirar esas guitarras Tan famosas Que son las de Marinilla Y llegó ¿Cuándo es la primera vez Que tú te das cuenta Que tienes esa vocación Por cantar? Bueno Muy curiosamente Todo el mundo me pregunta eso Y piensan que de pronto Es que mi mamá o mi papá Fueron músicos o cantantes Y de hecho en la familia No hubo Absolutamente nadie Ni abuelos Ni tíos Nada Fue Yo vivía en Marinilla Todavía Cuando estaba en el colegio En la escuelita Y estaban haciendo La convocatoria Para un coro El coro Y a mí me llamó la atención Sin que nadie me dijera Yo fui Hice la fila Recuerdo que cante Un pedacito A la profesora Ella me dijo Como que Bueno Metámosle al coro Y desde ahí Es que yo recuerdo Mis primeros Como mis primeros Acercamientos a la música En el colegio También daban clases de guitarra Bueno En ese tiempo No pude Porque pues En ese tiempo Era más dispendioso Conseguir una guitarra Poder entrar a las clases Pero yo veía Mucho eso Y me llamaba muchísimo La atención Entonces Desde muy niña Te estoy hablando Desde 7, 8 años Yo sentí ese gusto Por la música Pero mira Una cosa interesante Que nos comentas Que fue una cuestión Espontánea Espontánea Que no ha sido así Porque uno muchas veces Cuando uno ve El ejemplo En las casas Es que mi papá Es música Yo quiero tocar O el papá Insinúa O la mamá O el hermano Claro Pero esto fue Con espontaneidad Pero cuando te encuentras Ya estando en el departamento Del Quindío Cuando te encuentras Con esa realidad Y tú dices No Yo voy a tomar la decisión De ser una Una profesional De esto Y voy a empezar Y sé que toca la guitarra Muy bien Porque Pues te acompañas Te acompañas Pero también pues Te acompaña En una orquesta Porque ahora hablamos De lo polifacética Que eres En las cosas que haces Pero cuando ya dices No Ya ahora sí de verdad Bueno Ahí como te cuento En el colegio inicié También cuando llegué Acá al Quindío Tuve la oportunidad Y sí de comenzar A aprender guitarra Mis papás siempre me apoyaron Me llevaban a las clases Era como lo que yo hacía En el tiempo libre Y en el colegio Siempre yo era la niña De las cizadas de bandera Entonces cuando habían actividades Siempre Ay Milena Canta una canción Bueno Y con mis amiguitas Me gustaba muchísimo Ya cuando Más o menos Tenía 16 años Mi mamá Es la que me ayuda Y me impulsa Y me dice Bueno No sé por qué No se dedica a cantar Y buscamos oportunidades En diferentes escenarios En diferentes lugares A ver qué pasa Y así fue Comenzamos Poquito a poco Tocando puertas Mostrándome en diferentes lugares Y vi muy buena aceptación De la gente Obviamente Estaba apenas comenzando No tenía experiencia de nada Mi repertorio Eran tres canciones Entonces Bueno Fue muy bonito Haber como comenzado así Desde cero Totalmente Desde nada Sin tener Quien Quien nos guiara Todo fue como que Diosito le va poniendo Uno ahí El paso a seguir Hay una cosa bien interesante Es la mutación Porque Lógicamente Una niña Tan chiquitica Pues naturalmente Se inclina mucho Pues por las baladas Por las canciones románticas Esas que escucha uno En la emisora de FM O escucha uno Con los amigos de colegio Y las compañeras de colegio Pero después de que cantas esto ¿Han logrado un gran éxito? En lo que es esa música popular Que tanto arraigo tiene En nuestro público Y no solamente en el nuestro Sino casi en toda América Si tú viajas de México Hasta Argentina Esa música es Es soberbia ¿Cuándo llega esa decisión? No, yo voy a Yo voy a Definirme Por este Por este Y has encontrado Un nicho Fabuloso Porque nosotros sabemos Que te ha ido muy bien allí ¿Cuándo tomas Ese paso Que es fundamental En tu vida artística? Bueno Precisamente yo eso Se lo agradezco Digamos a mi mamá Porque antes de los 16 años Yo con mi guitarra Solamente tocaba puras baladas Pop Y yo me veía En un futuro Como un artista pop Solamente con musiquita Pues muy suave Musiquita muy juvenil Pero mi mamá me dijo Bueno Si usted quiere Que la gente la escuche Usted tiene que cantar Lo que a la gente le guste No tanto lo que a usted le guste Entonces claro A mi al principio No me pareció Porque yo dije No, pero es que esa música Es como de cantinas Como de borrachos Como que esa música No, a mi no me No me No me Llegaba Pero cuando yo llegaba A un escenario Y yo cantaba este tipo De canciones La gente era feliz Y cuando cantaba Una canción pop La gente era como Que no, me voy a dormir Entonces Es más la gente La que le va mostrando A uno que sí Y que no Cuando yo comencé A cantar música popular Yo tenía 16 años Y a mi la gente Me miraba mal Me decían Pero porque usted Tan niña cantando esa música Pero por qué Si Bueno Nadie lo veía bien Sin embargo yo seguí Y yo cantaba Mi música popular Y rancheras Eso era lo que yo cantaba En ese tiempo Y yo ya hacía eventos Ya me llamaban A diferentes pueblos Ya comencé a salir Del departamento Ya me comencé A ir para el Tolima Y bueno Todo fue escalando Escalando Y siempre con la música popular Ya cuando yo ya vi Que la música Me estaba dando Para vivir Me estaba abriendo Tantas puertas Yo ya comencé A amar la música popular Y hoy en día Es mi vida Bueno Hablando de la música popular Lastimosamente Nos trajimos la guitarra ¿Cómo es que dice? ¿Cómo dice? Vamos a hacer capelazos Con esta muchacha Con esta joven artista nuestra Quindiana Es nuestra Nosotros Que nos perdonen Los marinillos Pero es nuestra Aquí se hizo No, pero Allá están sus ancestros Está todo Pero aquí Pero aquí es nuestra Es Quindiana ¿Cómo es que dice? Se me olvidó otra vez Un capelacito Bueno, esa dice Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise No, genial Felicitaciones Porque es que Esta es una de las canciones Más hermosas de Juan Gabriel Y de las primeras canciones Que hizo Juan Gabriel Que las convirtieron En un éxito Unas figuras rutinantes De la música En el mundo Es verdad Y tú lo haces Lo haces muy bien Y yo sabía Por eso te insinué Porque tenía información Que te la piden Y que te la piden Y tú la cantas Con mucho gusto Y tal Bueno Es que hoy en día Los artistas Esto es tan valioso Y por eso que Yo insisto Que los jóvenes Que nos escuchan Y nos ven Que puedan emular A estos grandes artistas Nuestros Ella está trabajando Su música Pero no perdía El norte De hacerse profesional Y tú te vas A la universidad El Quindío Y entras A la universidad El Quindío A estudiar ¿Qué? Licenciatura En lenguas modernas Aunque antes de eso Tuve también Inicié Administración De empresas Después me inscribí A comunicación social Que era como lo que Más me llamaba la atención Pero en ese tiempo No tuve el dinero Con que pagar la universidad Entonces bueno Me quedé quieta y con tiempo Cuando ya pude volver Ya dije Bueno voy a estudiar Licenciatura En lenguas modernas Y esa sí fue mi carrera Pero fíjate Fíjate que Es una carrera Como muy afín Pues porque Pues tiene lo que es El manejo del lenguaje Del idioma De los idiomas Todas estas lenguas modernas Y simultáneamente Pues eso va creando Un bagaje Que le da la capacidad A los artistas De tomar las decisiones Por ejemplo De verlos a ustedes Hoy en día Porque Por infortunio Muchos artistas Se quedaron En la mitad del camino Y hoy en día Ustedes combinan Y ustedes tratan De formarse En otras áreas Que van complementando Y van haciendo Una integralidad Dentro de la personalidad Entras a la universidad A la orquesta De la universidad Y me cuentan Que allí En la orquesta De la universidad Como los que tienen Unas capacidades Importantes Pues lo becan Y conseguiste Pequito ¿No? Si claro Yo estudié Yo estudié Beca a toda mi universidad Gracias a Dios Y gracias a la orquesta Gracias al arte Mejor dicho Porque Y también Es un orgullo Para uno poder representar Una institución tan grande Como lo es la universidad Del Quindío En la parte artística Y en la parte De la orquesta Entonces Fue algo muy muy chévere Bueno Ya voy a ir Una pequeña Primera pausa Que me pide Para ir a la segunda parte Del programa Y ya voy a eso De Las varias facetas Que tiene Milena Suárez Nuestra artista invitada De hoy Porque se mueve muy bien Como presentadora Como locutora Como cantante De música popular De baladas Como cantante De música tropical Que eso no es fácil La verdad Hablaremos de eso Porque eso es muy complejo Ya regresamos Amables televidentes Aquí A la calle Real Televisión Usted está transitando Por la calle Real Un camino Sin ataduras A la verdad Del acontecer Quindiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El Meridiano De la Opinión Es un hecho La Gobernación La Gobernación Estoy enamorada De mi tierra Con sus hermosos paisajes Y gente buena Por sus ríos Y sus cauces Su café tan elegante Una tierra preciosa Gente pujante Cuando camino libre En los cafetales Siento en mi respirar Un aire abundante Campesino El alma Habla Y sonríe En los guaduales Corazón de Colombia Gente amable Soy orgullosa De mi raíz A Comunicaciones Tienes todo a tu alcance Haz tu pago Desde casa Ingresando a nuestra Página web www.legontelecomunicaciones.com Primero En la parte inferior Encontrarás el botón PSE Dos Elige la opción Pagar factura Tres Llena el formulario Con tus datos Para realizar el pago Cuatro Continúa el proceso De pago Y listo Legontelecomunicaciones Es tu mundo Sin fronteras ¡Gracias! Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino Sin ataduras A la verdad Del acontecer Quindiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano De la opinión Regresamos Amables televidentes Hoy A este solaz A esta tranquilidad Artística Que bueno Cuando En estos programas Podemos alejarnos Mucho De las dificultades Propias Y podemos lograr Encontrar Estos Estos retoñitos Tan bellos De la vida Que nos enseñan Tantas cosas Y que nos ayudan A pensar Y que sirven De ejemplo Yo insisto Mucho A los televidentes Y a los jóvenes Que nos ven Que miren Estos ejemplos De lo que es Una persona sana Alejada De problemas De vicios Y todo Porque está entregado Al arte Esto es muy bueno Estaba diciendo Mi querida Milena Suárez Nuestra gran artista Invitada Hoy Que tú eres Polifacética Sí Tú te vas Tan fácilmente En un escenario Con hacer una animación Que eso no es fácil Pues para presentar Artistas Y lo haces Con misa soltura Creo que estuviste En radio un tiempo En la cadena Caracol ¿Cierto? Ajá Sí Yo recuerdo Cuando comenzaba Bésame O estábamos por ahí En eso Sí En Bésame 90.7 Ahí está Estuviste ahí Y cantando En la orquesta De la Universidad Música Tropical Que es una cosa Muy distinta Eso es muy distinto ¿Por qué no nos explicas Ese salto De la balada A la música popular Y a la música tropical Porque no todos Se le apuntan A esos géneros Sino que dedican Uno solo Bueno A ver Yo te quisiera explicar Como de una forma Muy mía Y es que En ese aspecto Yo sí soy muy paisa ¿Y a qué me refiero Con que soy muy paisa? A los paisas Le hacemos a todos ¿Sí? No nos varamos Y no Es que yo solamente Canto música clásica Y yo de ahí no me muevo No, yo sí soy un poquito más Me gusta Me gusta todo Y yo pienso que todo Tiene su magia Y cada género Tiene como Algo que aprenderle Entonces No me cierro A ninguna posibilidad A mí me gusta Me gusta aprender Entonces de la balada Uno aprende unas cosas De la popular Uno aprende otras De la música tropical Otras Entonces cuando Yo estaba cantando Música popular Y a mí se me da La primera oportunidad De hacer parte De una orquesta Pues yo feliz Porque me parecía Muy chévere Además de que No es solamente cantar Es escuchar Es escuchar los instrumentos En vivo Saber como Como el protagonismo Que tiene cada instrumento En la música Entonces me parece Es muy enriquecedor Yo pienso que si El día de mañana Se me diera la oportunidad De cantar otra cosa También lo haría Por el hecho de aprender Me parece muy chévere Es aprender Y más que la música Pueden pasar mil años Y uno estar estudiando Estudiando Y uno nunca va a terminar De aprender Entonces Entre más Pueda yo Coger de allí De allí De allí Más me voy a enriquecer Y más voy a aprender Que bonito de escuchar eso La vida es Un solo aprendizaje Tienes toda la razón Que bueno que filosóficamente Tengas esa identificación Porque Uno Uno no Nunca para de aprender Exactamente Todos los días Todos los días Yo conversando contigo Aquí estoy aprendiendo También muchas cosas Y así Y uno se va retroalimentando Y va logrando esto Bueno Es que Los televidentes Me dicen Pero usted teniendo El artista ahí Lástima que No llevaron la guitarra Pero A última hora Porque estaba en peligro No planeamos Pero bueno Para una próxima Pero para una próxima No Para una próxima Hacemos un espectáculo Grande Aunque hace poco Estuvimos en algo Que valió la pena Ahora te voy a hablar Sobre ese tema Porque te vi muy bien En ese En ese desarrollo De tus actitudes Iba Era A comentarte Sobre eso Precisamente Sobre ¿Por qué no nos echas Otro capelacito? De esos temas Que te Te cobrean Tanto De esos De Lenita Vargas Porque Pones uno de esos Que ponen A las señoras A llorar Y a tomar Y a tomar A los guardianticos No te voy a decir La de Paquita La del barrio No, no, no Fíjate que estaba Viendo ya una producción Antes de que vengas Con algo de Lenita Una producción De Paquita La del barrio Que se llama Un LP Que se llama 45 años Cantándole a los inútiles Imagínese eso Así se llama la producción Y resulta que ella Tiene su esposo Y dos hijos Entonces tiene Tres inútiles En la casa Pobrecitos Pobrecitos No, pero si tuvieras La voz que tiene Paquita La del barrio Uno le escucha Esa cosa de la rata Y no sé qué Pero no, no, no Cantando boleros Y cantando rancheras Eso es un espectáculo Es un espectáculo Lo que tú dices Polifacética Lo otro es comercial Y todo el cuerpo Claro, es que la canción De la rata inmunda Es más comercial Es más de chiste también Porque Es un humor Eso es broma Total Y 45 años Yo Hay un expresión tan curioso Así se llama el LP 45 años cantándole A los inútiles Bueno, a ver Otro capelacito Bueno, la que más gusta Ella cuando suena Que desde que suenan Las primeras notas Las mujeres Ahí mismo pegan el grito Eso es muy chistoso Porque tú dices Ay, mejor dicho Y es la que dice Usted es un mal hombre Sin nombre Señor Usted es un canalla Que abandona Sin razón Es el fiel prototipo De cinismo Y de rencor Usted es una copa Que guarda veneno En vez de licor Esa también Tiene su mensaje Fuerte Fuerte Esa también Es por el mismo rigor Pero el mensaje Al final ¿Cuál es? Dice Es malo y caprichoso Engreído Vanidoso Rencoroso Y lo peor Señor Es que así Lo amo yo Ese es el mensaje Que puede ser lo que sea Pero así lo amo Hace poco Hace poco Tuve la oportunidad De verte Actuar En un gran Evento Que hubo En el centro De convenciones Porque yo tenía Muchas referencias Tuyas Muchas referencias Artísticas Pues por razones De entorno ¿No? Porque eres muy cercana A mi familia A mi hija Y entonces yo tenía La información Y todo eso Pero no había tenido La oportunidad De conocernos bien Pero imagínate Cómo eres tú Tú estabas allí Desprevenida En el camerino Con un grupo De amigos Allí Comiéndose En un mecato Muy sabroso Cuando yo entré Sentados en el piso Sentados en el piso Cuando yo entré Pero mire Lo que es una mujer Con ángel Con buenas maneras Y yo entré E inmediatamente Tú me reconociste A mi si me reconociste Y me preguntaste Tú eres Gilberto Montalvo Y pato Claro Entonces me vine A conversar contigo Luego te voy a actuar Y actuaste con un grupo Que es muy emblemático Para nosotros Totalmente ¿Cómo es? Y reverencia Humor en concierto Pero tú Tú como que Eres parte De ese ensamble Yo vi que habías Trabajado mucho Con ellos Porque sales Con la guitarra Haces unas Unas cosas hermosas Con la guitarra Pero sueltas la guitarra Y empiezas a trabajar Con ellos Lo que es todo El manejo Del escenario Todo ese manejo De ese primer plano Con el escenario Con ellos Y eso Esa es otra faceta Que no es fácil Yo por ejemplo Aquí no he visto Dentro de las colegas Y todo Que manejen eso Con esa soltura Tanto es que yo Te lo reconocí allá ¿No te cuerdas? Sí señor Sí Muchísimas gracias Gracias por eso ¿Y cómo es la historia Con Irreverencia? Bueno Irreverencia De por sí Es un formato El cual es dirigido Por Diego Rodríguez Él lo que hace Es que él es una persona Interpretando más de 25 artistas En escena Hace una imitación Entonces es un show Muy bueno Muy impresionante En el cual él sale Como un artista Entonces entra un minuto Y sale como otro Totalmente diferente Entonces tiene a la gente Ahí todo el tiempo En expectativa Es un show Como digamos Organizado milimétricamente Es un monstruo No termina No se puede parar un segundo Uno no sabe cómo termina Porque cuando él termina Termina es absolutamente de cama Exacto Esa cantidad Entonces es un formato En un intervalo que es Escasos segundos Son segundos Él no cuenta Y son dos minutos No son cincuenta y tantos segundos Ahí entro Ahí entro En ese pedazo entra El papel mío ahí Es conducir el show como tal Y presentar cada uno De los artistas Entonces cada palabra Que yo digo También es cronometrada Yo no puedo inventarme Lo que yo voy a decir Si yo digo una palabra de más No va a entrar Con el siguiente artista Y se corre el tiempo Es decir Es un libreto Es un libreto Es un libreto Que tienes memorizado Una hora de libreto memorizado Eso es una barbaridad Porque Sí Es una tarea grande Eso se logra con esto Lógicamente con el tiempo Con la calidad Pero Yo noté mucho ahí Que había mucha experticia Y que había mucha concatenación Es decir Había mucho trabajo Hay mucho trabajo Y eso se lo agradezco muchísimo A Diego Él es un hombre muy organizado Con una creatividad impresionante Porque todo el show Es inventado por él Y creado por él Y ahí lo único que yo hago Es simplemente aprender de él Él me dice Mira esto es así Y así Y así Obviamente esto fue Con mucho tiempo de ensayo En pandemia también Trabajé muchísimo con él El tema de shows virtuales Y bueno Él me dio la confianza Y la responsabilidad tan grande De ayudarle en este tema Y bueno Yo estoy feliz también De ser parte De esta agrupación Que no solamente se presenta Aquí en el Quindío Sino que también a nivel nacional No te imaginas Hace poco Estuvimos en Cartagena Trabajando con una empresa Muy grande Que era una fiesta Pues que ellos hacen cada año Y nos pidieron En especial A irreverencia Entonces es algo muy bonito Uno saber que no solamente Acá en el Quindío Sino por fuera también Nos reconocen Y nos piden Entonces es una responsabilidad Grande Que no podemos ir Y salir con cualquier cosa Sino que hay que ir Con todo Con todo el profesionalismo No, el show Es absolutamente genial Es un show genial Yo recuerdo por allá Cuando ellos estaban Estaban empezando Que trabajaban en Confenalco Entre otras cosas Lastimosamente han muerto Dos compañeros ¿No? Hace poco Hace poco murió uno Y hace mucho rato otro Pero no había visto Lo remozado del show Eso hace muy poco Lo que estamos aquí Conversando con Milena Y me pareció fabuloso Yo inclusive me fui Y me senté en primera fila A disfrutar el show No, yo lo disfruté La verdad que yo lo disfruté Y me doy cuenta Por el previo que tuve De los diálogos Con el director del grupo Que es muy exigente Es muy perfeccionista Pudiéramos llamarlo De esa manera Y rápidamente Pues conectamos ¿No? Sí Conectamos rápido Yo le dije No, no, probable Tranquilo Que yo ya te copié Y ya sé como Por dónde nos vamos De todas maneras Bueno Producciones Hoy en día Como todo esto Se ha modificado Ya tenemos Unas cosas distintas Que son las plataformas Que son todo esto Ya no podemos hablar Que vamos a grabar un CD Si no queda Hay que echarle mano A otras plataformas Tú si has hecho Unas producciones musicales Por supuesto Están en las redes Que las podemos ver En producciones De Milena Suárez Pero Es decir ¿En qué estás pensando? Tú que no paras De producir ideas ¿En qué estás pensando Milena? ¿En qué? ¿Cómo en qué viene? Próximamente ¿En qué viene? En tu vida artística Dentro de este trabajo Con la música popular Bueno Vienen Pues yo ideas Tengo miles Pero digamos Como a corto plazo De que yo ya quiera Lo próximo Es grabar Es grabar Mi siguiente canción Meterle toda la fuerza Todo el empeño Es una canción También de despecho Digamos Que es como Lo que ahorita Más gusta Y bueno Ahí está la canción Estamos ya trabajando En ella En hacerle un video Bien chévere Bien bonito Que nos represente A todos los quindianos Que cuando eso suene En cualquier parte De Colombia La gente lo reconozca Y diga Qué bonito Este trabajo Entonces ahí estamos Trabajando en la siguiente producción Esperando que salga Más o menos En unos dos meses No te digo antes Porque igual Esto es muy dispendioso Y es muchísimas Las cosas que hay que organizar Para que una canción salga Pero si todo sale bien Y nos va bien En unos dos meses Ya vamos a tener La nueva canción De Milena Suárez Muchas gracias Por haber venido No, a ti por la invitación Preciosa artista Tú sabes que yo te dije Ay no puedo mañana Pero lléveme pasado mañana Que yo llego como sea Sabes que tenemos Te tenemos en el corazón Te queremos mucho Te deseamos todo lo mejor Y sabes que cuenta Siempre con nosotros Si yo quisiera O cualquiera de nuestros Amales televidentes Te quiere contratar ¿Dónde te busca? Bueno Les voy a dar primero Las redes sociales Y también les voy a dejar Número de teléfono Por si cualquier contratación Cualquier evento Aquí estoy súper disponible En redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como arroba Milena Suárez Cantante Esa es la red social Como en la que más activa estoy Todos los días les comparto Estoy haciendo esto Aquello, lo otro Y charlo mucho con ustedes Entonces ya saben Arroba Milena Suárez Cantante En Facebook También tengo mi página Y en Youtube Y me pueden encontrar Como Milena Suárez Cantante Ahí pueden conocer Más de mi trabajo Mis presentaciones Todo lo que he hecho Hay algunas entrevistas Porque hay gente Que quiere como conocer Un poquito más Entonces Ahí también está Para que vayan Milena Suárez Cantante Y el número de teléfono Para contrataciones Se los voy a dejar Es 315-362-1036 315-362-1036 Muchísimas gracias Por haber venido Gilberto A ti muchísimas gracias Al canal CNC Por esta oportunidad Por este espacio tan bonito Y gracias a ti Por esa entrevista tan bonita No, regresa cuando quieres Esta es tu casa Gracias Yo sé que sí Amables televidentes Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros En esta nueva edición De la calle Real Televisión Quédense por favor ahí En la parrilla De nuestro canal Y nosotros nos veremos En breve Bye bye Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino sin ataduras A la verdad Del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano de la opinión